Y mientras tanto, México, esa es de la Tam Quintana, el quedarse detrás del mueble para que nadie te vaya a sacar de esa casa. Esta se la terminaron por copiar a mi Narucho, eh, esta se la copiaron a mi Narucho, cómo no. Sigue la corrosiva, a ver qué tanto más puede aguantar. Mira cómo se sale, la velocidad del Tatsuya primero, viene la pared. ¡Eso, papá! Mira cómo te quiero los 21. Ave María Purísima. Los que están intratables, los del campeón de las escondidas, mamita santa de Dios. Todos se están dando para un salvo completamente de loco. ¡Mira! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué buena! ¡Cómo no! ¡Ve, ve, ve! ¡Francí, flancí, 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 flancí! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué guucha! Gracias.